A poquito, Carmen, que yo no tengo mucha hambre. No estarás enfermo, ¿verdad? Ay, a ver si le cuidas un poco, que tiene una cara de cansado. A mí, en cambio, Chilín me mima demasiado. Mira cómo me estoy poniendo. Parece que esté de siete meses. Estoy obeso. Estás muy guapo. ¿A que sí, Chilín? Siempre está de buen humor. Es fantástico. Pues sí, estamos de buen humor. ¿Qué pasa? ¿No se puede estar contento o qué? Ay, Rodolfo, vete a China y me dejas tranquila, ¿vale? A ti cumplir años te sienta fatal. Cuando sea vieja no habrá quien la aguante. Por favor, no discutáis, que hoy es fiesta. ¿Con Viena todo son problemas? Viena es como es. Y si no te gusta, peor para ti. ¿Pero qué les pasa? Ayer... Tuviste una urgencia, ¿no? Viena... Debe ser un caso muy grave. ¿Qué le pasaba? Aún no lo sé. Qué raro. Tú siempre sabes dónde está el problema. Eso es lo que tú crees. ¿Y no es así? Yo solo sé aceptar mis derrotas antes que tú. Es más soportable. Y ayer... Ayer tuviste una derrota. No quiero hablar de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has encontrado a la mujer de tu vida? La encontré hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Te esperes. ¿Cuál? ¿Por qué?